No resulta nada nuevo escuchar que famosas estrellas dejan sus televisoras para irse con la competencia. Desde el caso de Magda Rodríguez que dejó el programa Enamorándonos, hasta el caso de Adal Ramones que después de tres años de perder la exclusividad con Televisa, se va a Televisión Azteca con el programa estelar, La Academia. Sobre todo en estos últimos tres meses, pues Televisión Azteca sorprendió a su audiencia al aceptar talento de Televisa, tal es el caso de Brandon Peniche, Rebeca de Alba, entre otros. En esta ocasión estamos hablando nada más y nada menos que de Irán Castillo, una actriz y cantante mexicana de 41 años originaria de Veracruz. La joven formó parte de la televisora desde 1990 y alcanzó la fama al participar en telenovelas como Agujetas de color de rosa, Soñadoras, y Preciosas. Se dice que Irán Castillo ya forma parte del equipo de la televisora de la Jusco y que podría ser la protagonista de una nueva serie que está preparando Televisión Azteca. No obstante, hasta el momento ni la ex actriz de Televisa, ni Televisión Azteca confirmaron la noticia que alegró a muchos seguidores de Irán Castillo, pues dicen que extrañan verla en la pantalla chica. Irán se unió a las filas de Televisa en 1990, en Ángeles Blancos, siendo su última participación en la televisora de San Ángel en 2017. ¿Qué opinas de esta noticia?